Vamos a hacer mucho hincapié en las infancias, en los primeros infancias, en los chicos. Así que vamos a trabajar con docentes, vamos a tener todo lo que es un escenario del arte donde los chicos van a poder manipular distintos elementos resiquiables para hacer la creación de liches, y bueno, después vamos a tener escenarios de construcción también donde los chicos van a poder interactuar con las maestras que tenemos ahí ese día, y luego vamos a tener un circuito motor donde se van a llevar a cabo todos los juegos de Kermés, todos los juegos digamos antiguos, la soga, vamos a tener un circuito motor con obstáculos para que los chicos puedan interactuar, o sea, toda la familia. Después vamos a tener una parte de lecto de escritura, que va a estar en el libro sonoro, donde se van a contar historias y también va a participar el público en general, o sea, los médicos y nada. Y después vamos a tener una miranda saludable para todos los chicos que concurran y nos acompañen ese día. También vamos a tener peloteros y, bueno, todo, todo lo que tiene que ver a los chicos. Después vamos a tener una parte B, la parte cultural, donde vamos a tener nuestros talleristas que van a estar exponiendo y trabajando con nosotros. Y en el escenario, bueno, va a haber una clase alta de Zumba y de Bachata. Después ponen unos artistas también locales que están convocados para que nos acompañen en serio. Eso sería todo.